Bendito es el lugar, el motivo de estar allí, bendita la coincidencia Bendito es el reloj, que nos puso un bus para ir, bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendita es la luz, bendita es la luz de tu mirada Bendita es la luz, bendita es la luz de tu mirada, que es del alma Benditos ojos que me espiaban, sin un lado me sé que me ignoraban Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino Encontrarte ahora, llévate en soledad, y conseguiré mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada, es del alma. Bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, te digo,ーブ esta bendita tu luz. Bendita el reloj y bendito el lugar. Bendito tu beso, derrita del mar. Tu mirada, amor. ¡Qué bendita es tu mirada, mirada y amor! Gracias por ver el video